Y porque de abajo a la cima, solamente existe un camino Esto es, el león y su gente, y acción orteña pariente Esto Y así es compa león Y seguimos haciendo las cosas como se deben Más que la positiva El teleguate, a quien damos al bergazo No se la piensan, va listo pa' los chingazos Primeran el año nuevo pa' cuidarse unos hoy en los balazos Pa' poner orden, un aviso basta y sobra Con una orden, pa' quitar a quien le estorba Las puertas están al tiro porque este chaval lo bien que se las cobra Mi compa búho, mi respeto es comandante Es el locurino, que también es mi compadre El gobierno cooperando, comando canitas, cuidando las calles Un agente del C1 es la raza que mueve la organización Distinto funcionamiento, todo va dependiendo de la ocasión Quiero mandar un saludo para el que es mi hermano, mi carnal C2 Somos la gente del C1 cuidando la plaza, la orden del señor Que el trabajo ha sido arduo y la guardia sigue vigente Estamos presentes en esto, somos gente del C1 Cuidando la capital, a la orden del señor Y aquí andamos haciendo la diferencia en la Y esto es pa' los que traen la camisa más que puesta En las finanzas, con talento y experiencia Les de confianza, el zorro no se la piensa Cuidando la costa de oro y al igual que quete bueno pa' las cuentas Cuidando zona, de firmeza anda el pariente Cuando se acciona, se pone verga en caliente Y Juanito reforzando pa' que el jefe no tenga ningún pendiente Para la América, directo pa'l proveedor Con pa' camello, tan como le batalló El que vino del desierto al igual que todos, nunca se rajó Aunque no se les olvide, la mechiza sigue teniendo el control Suena una clave en el radio del jefe C1 y el jefe C2 Un saludo para el metro, mi carnal con 8 también es de acción Todo el equipo del guate, cartel, calixto, nueva generación ¡Gracias!